quieres saber quién está conectado a tu red wifi y no lo sabes y poderlo eliminar aquí lo vas a saber ok vamos a ir directamente a nuestra play store y vas a descargar a descargar la aplicación fit scanner wifi vamos a dar clic la descargamos ya que la hayamos descargado e instalado correctamente la vamos a abrir y vamos a abrirnos paso en aceptar todos los términos y condiciones vamos a ir aceptando uno por uno rápidamente la abrimos fácilmente y como pueden ver aquí se nos va a abrir la aplicación y damos en aceptar a todo lo que se nos indica en esta aplicación es muy segura no indicar datos personales sólo la red en la que estás conectada y diferentes datos ajenos ok ya que hayamos aceptado todos estos datos que son muy sencillos de aceptar muy sencillos de reconocer vamos a abrirla y nos va a dar acceso a todos los dispositivos que se encuentran conectados a nuestra red en este caso yo no tengo ningún dispositivo y pero ustedes si los tienen ustedes los van a reconocer y se van a ir directamente a su aplicación telmex y es que están conectados a infinitum en este caso yo si vamos a dar clic en nuestra aplicación infinitum abre su cuenta dan iniciar sesión la vamos a abrir y en la parte superior derecha ya que hayamos abierto la parte superior izquierda perdón vamos a abrir y nos vamos donde dice servicios telmex como pueden ver aquí damos clic en servicios y aquí nos da la opción de poder cambiar nuestra contraseña y eliminar todos los dispositivos que se encuentran ok amigos espero les haya gustado este vídeo hasta la próxima